One... Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Se siente que viene de frente, Juan, 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 Juan Diciendo, oye, pidiendo y cantando está Juan, 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 Juan Ay mira yo la oigo gritar sus pregones Ah que rico cañón Juan, y ya veo que estalla la gente con la fiera mambo Juan, y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y no va a bailar Juan, para gozar Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan Juan, 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 Juan Juan, 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 que rico mambo, mambo, ay mambo Ay mira yo quiero que bailes este mambo que está bueno y rico ya que el canto Mano que rico mambo, mambo, ay mambo Este es el mambo de esta fiera, este es el manbo de esta pantera Mano que rico mambo, mambo, ay mambo Mira yo quiero que tu muevas esa cadena como si fueses una fiera Mano que rico mambo, mambo, ay mambo Ya que está sabroso este canto, mira rico y que bueno suena hecha para allá Juan 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 Así se contó de esa fiera, mira mami como mueve su cadera Juan Juan Y aquí va de nuevo el mambo, mira que rico y sabroso queda el banco Juan Mambo, que rico mambo, mambo, ay mambo Quiero gozar contigo mami, mira yo quiero bailar hasta cantar Mambo, que rico mambo, mambo, ay mambo Y aquí se acaba y a este mambo, mira que qué bueno estuvo el canto Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan One One One